Con esta canción queremos mandar un saludo muy especial por ahí para el compa Manuel y toda la gente bonita que hoy de Aguililla y para todas las personas que nos apoyan en nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram, Youtube y Facebook Y esto dice más o menos así Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo La señal yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás un nido Amores que son paseados, hay que dejarlos en el olvido Es imposible alcanzarlos, son hojas secas que lleva el río Volaron los gavilanes allá muy lejos por la calzada Cantaban los animales tras de unas joyas que les gustan La sombra de un arbolito que fue testigo, que fue testigo De que me robó el cariño, aquella tarde que fue un domingo Morena, ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!